Continuamos en el Campus Party aquí en este fin de semana y estamos con José Medina que abordó un tema interesante pero que hasta parece un poquito lejano y tiene que ver con emprender con ciencias espaciales. Contanos de qué se trata y bueno, en qué consistió la experiencia que compartiste. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. A ver, lo que tratamos en este tema fue cómo emprender con datos y tecnologías espaciales. Como bien mencionabas, para la mayoría puede sonar un poco lejano pero en realidad está mucho más cerca de lo que parece. Incluso existe la posibilidad de empezar un emprendimiento con esto a un costo cero. ¿Algún ejemplo que puedas comentar a, sobre todo a los jóvenes que ven esto por allí con más cercanía y que tengan ganas de empezar a incorporar estos conceptos dentro de sus proyectos? Claro. El ejemplo más utilizado y más sencillo de aplicar es la utilización de datos satelitales. Hay muchas fuentes de datos que son totalmente abiertos, gratuitos, que pueden empezar a descargar. Incluso hay opciones que no necesitan descargarlas sino que ya trabajan en la nube y obtienen el resultado final. Así que es 100% gratuito. Esa es una manera. ¿Esto es aplicable a diversos ámbitos de la tecnología, de las ciencias o por allí está más acotado a determinados aspectos del desarrollo de la tecnología precisamente? Bueno, tenemos dos grandes áreas. Una es la que sí es transversal prácticamente a todas las tecnologías y rubros, desde agricultura, monitoreo ambiental hasta petróleo, seguro y más. Y después tenemos la rama que es mucho más específica cuando ya hablamos de construir, por ejemplo, satélites. O CubeSat, o nanosatélites, que son los más chiquitos. Ahí sí ya sería más específico. José, ¿qué evaluación haces de este Campus Party, este intercambio con otros profesionales, especialistas, ver a los jóvenes recorriendo, exponiendo? ¿Qué te llevas? Bueno, en realidad me llevo la emoción que tienen de iniciar proyectos en esta área, el interés y por todos los proyectos que he visto, la escuela de robótica y más, hay mucho talento acá que es cuestión de explotarlo aún mucho más de lo que se están haciendo y seguir avanzando en el desarrollo de estas tecnologías. José, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.